En la Plaza de Santa Cruz se desarrolló el acto conmemorativo y exposición de los 50 años del Instituto Politécnico de Nuestra Comuna, la cual contó con la presencia del alcalde William Arevalo, los concejales Pedro Moreno, Manuel Álvarez, el jefe DAM Juan Patricio Espinosa e invitados especiales. Este establecimiento tiene por misión entregar un servicio educativo en el que su preocupación principal sea la de formar personas en aspectos valóricos y de responsabilidad social y a la entrega de competencias profesionales a sus alumnos, acorde con las condiciones de empleabilidad del medio, que les permita desarrollarse como persona integrante de un grupo social. Así fue destacado por Cristian Bastías, director del Instituto Politécnico. En estos 50 años de vida vemos como la importancia de nuestra educación técnico profesional trasciende los límites de la sociedad a través de su presencia educadora en los más alejados rincones de nuestra región. Somos cuna de profesionales, pero por sobre todo somos generadores de personas, personas integrales y resilientes, personas capaces de sobreponerse a periodos de adversidad, personas fortalecidas en el desarrollo de dichos procesos, personas útiles y comprometidas con nuestra institución, comuna y región. El Instituto Politécnico Santa Cruz es un establecimiento educacional que imparte la modalidad técnico profesional. En él laboran más de 76 funcionarios, entre docentes, directivos, paradocentes, auxiliares y otros profesionales, tales como una profesora especialista en integración, un psicólogo y un asistente social. Su matrícula la conforman 1.220 alumnos provenientes de vastos sectores, comunas y provincias de la región de O'Higgins, que dan vida a 31 cursos. A lo anterior se suma la cantidad de 280 alumnos que en calidad de practicantes en servicios, instituciones, oficinas y talleres, cumplen tal requisito establecido por ley para acceder al título profesional. El Instituto Politécnico es un establecimiento de enseñanza media que imparte la modalidad técnico profesional. Su presencia en la comuna se remonta al año 1965 como escuela consolidada de experimentación. Después de sucesivos cambios en su estructura y denominación, a partir del año 1982, es que es traspasado a la administración municipal, adquiere su actual denominación e inicia un proceso de renovación que lo lleva a posicionarse. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, destacó la importancia de este establecimiento educacional en nuestra comuna y a nivel regional, permitiendo una gran oportunidad profesional para muchos alumnos. Este colegio, año a año, de él ingresan mucha cantidad de profesionales que son los que les dan hoy día el progreso a Santa Cruz y que están, como digo yo, con todas las herramientas para que ellos puedan surgir en la vida. Felicitar a sus padres también que hacen posible que estos niños se eduquen, al que tengan este nivel de educación, de preparación, que nos hace sentir orgullosos de los alumnos egresados del Instituto Politécnico de Santa Cruz. Así que un saludo también, aprovecho de saludarlos porque están dándole el inicio a lo que es la conmemoración de los 50 años de esta bonita institución que ha entregado tantos profesionales a lo que es la comuna de Santa Cruz, el Valle de Colchagua y el país. Realmente nos sentimos orgullosos y además de ser exalumnos de este bonito colegio. En esta misma línea, el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, Manuel Álvarez, felicitó al establecimiento por este nuevo aniversario y a sus alumnos por sus logros en cada especialidad. Yo quiero felicitar a su director, al cuerpo directivo, a los profesores, a los asistentes de educación, a los padres y apoderados, a los alumnos, porque el Politécnico, como dije, tiene un alto nivel, una alta calidad y eso creo que es valioso para la educación municipalizada. Los alumnos de cada una de las especialidades se mostraron conforme por todo su aprendizaje y como en el día a día utilizan todas estas herramientas, permitiéndoles comenzar a visualizar su futuro laboral. Tuvimos que ponerle el nombre a nuestra empresa y empezar a hacer todos los formularios necesarios para crear una empresa, certificado de sanidad, del SAC, lo que es factura, crear fichas de personal, los contratos, todos los papeles que se necesitan para hacer una empresa. Luego tuvimos, para concluir el trabajo, tuvimos que hacer nuestros diferentes productos, como podemos ver aquí los cuchuflis, las cocadas con chocolate, alfajores y todos los diferentes productos que aquí usted puede ver, que nuestra empresa se dedica especialmente a hacer chocolate. Nosotros trabajamos con los niños y los niños no son cualquier cosa, son algo, son unas personas también que necesitan forjar su futuro y también para eso estamos nosotras, con actividades entretenidas, con material para hacer las clases y las cosas más divertidas para su desarrollo y para fomentar todo el ambiente y que todo sea mejor para ellos. Nosotros nos fundamentan, bueno, nos inculcan lo que es la importancia sobre los niños y también cómo hacer su vida más alegre, porque para eso nosotros estamos, para alegrar su vida. A veces nosotros tenemos que ser como un payaso, a veces tenemos que dejar nuestros problemas de lado, nuestra vida personal, pero en el momento de estar con ellos, cambiar el switch y que todo sea mejor. Yo estoy en la especialidad de vestuario, se trata netamente de confección de vestuario, artículos para el hogar, artículos formales, deportivos. La especialidad de vestuario prepara a las alumnas para lo técnico. Estoy en el tercero medio, empezamos a confeccionar desde el principio de año, al principio eran solamente moldes básicos, ahora ya estamos haciendo prendas de vestir. Las siete especialidades del Instituto Politécnico son una real alternativa para los alumnos, ya que tienen la opción de adquirir una formación inicial que les permite incorporarse al campo laboral y a partir de allí continuar estudios o perfeccionarse a través de la formación continua en la especialidad.